Con ese gesto tan antiguo y tan nuestro, saludamos a nuestro Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora del camino, muéstrame la vía para llegar al Padre, al lado de tu Hijo. Señora del camino, en mi oración te pido que no me dejes nunca, me siento como un niño. Dame tu luz para avanzar, y en la noche oscura guíame. Hazme transparente, como fue tu vientre, para dar a luz la vida. Ponme con tu Hijo, Señora del camino. Muéstrame la vía para llegar al Padre, al lado de tu Hijo.